Tú combinas con mis risas, me despiertas maravillas El sol brilla en tus ojos, ventanillas hacia el paraíso Parece que para estar juntos Dios nos hizo Cuando me hablas juro que completo yo me erizo Estamos los dos bien, abordamos el mismo tren Y cuando nos vimos recién de amor del uno al otro Teníamos un almacén, no hizo falta las palabras Se notaban las miradas, sabía que era la que tanto esperabas Tus mejillas se llenan de rumbor Y yo siento que tiembla alrededor Ese momento mágico No había sentido tanta tentación De probar unos labios Solo queda vivir la situación Tenemos química Tenemos química Tenemos química Tenemos química Lo dice tu mirada, ella no me oculta nada Nena deja el drama que se nota que me amas Tu cuerpo al mío aclama y yo encendido en flama Satisfacemos las ganas que regresamos mañana más Al pegar tu cuerpo lento siento junto al mío Que lleno el vacío, poco al hace tiempo no sonrío Un desafío en el sentido de la atracción Conecté con emoción y provoco una sensación Transmitió en mi una energía que cambiara la visión De este loco sin amor, bohemio por afición La conexión de dos mundos paralelos Hizo que al besar mis labios retumbaran los cielos Un sabor a whisky y hielo que me hace perder la guerra Y el aroma de su piel hace que el tiempo se detenga Hace que el tiempo se detenga Hace que el tiempo se detenga Tenemos química Tenemos química Tenemos química Tenemos química Tenemos química Una explosión en todos mis sentidos Tu alma con la mía hicieron un individuo Es como si no nada estuviera perdido Y estar al lado tuyo por fin haya existido Totalmente compatible es con fuerza y resistible Tratando de entenderla pero es incomprensible No sé cómo explicarlo No es algo indescriptible Es más que física Eso significa Eso significa Que tenemos química Tenemos química Tenemos química Tenemos química ¡Suscríbete al canal!